En el transcurso del fin de semana se conocieron los reportes por parte de las autoridades de tránsito y transporte respecto a la movilidad en las vías de la ciudad. El comandante de tránsito dialogó con Enlace Noticias y compartió los datos acerca de los comparendos y accidentes que fueron reportados. Este fin de semana hasta el momento llevamos 35 comparendos, 12 vehículos inmovilizados, se nos han presentado dos accidentes con el reporte de una persona lesionada. Asimismo se conocen los datos sobre el accidente reportado el día de ayer en la vía de Paso Nivel, que por fortuna no dejó víctimas que lamentaran, sin embargo, se deja la incertidumbre por parte de la comunidad en busca de una solución para realizar los reductores que impidan estos accidentes que puedan cobrar vidas. En la tarde de ayer, donde un vehículo articulado en la avenida 36 por el Paso Nivel, al pasar, tumba unas cuerdas de alumbrado público y estas, al reventarse, caen en la humanidad de una señora, quien resulta lesionada, una peatón y es remitida al centro asistencial. El comandante de tránsito y transporte también habló sobre cuáles son los comparendos que con más frecuencia se presentan llevando así la inmovilización de los vehículos. A veces las personas no entienden que dejar un vehículo mal estacionado puede coaccionar un accidente, si bien es cierto no lo estamos conduciendo, pero sí puede perjudicar a otro conductor haciéndolo perder visibilidad o a un peatón que va a cruzar una vía y no lo puede hacer con seguridad y esto puede ocasionar accidentes. Las recomendaciones nunca son de más. Para los protagonistas en las vías, la invitación es manejar con responsabilidad y prudencia, evitando accidentes o hechos que lamentar a quienes si van con moderación.